con la primera A que es la letra A o la vocal A en el idioma guaraní así que acomodémonos y veamos palabras por palabras para ir ya almacenando o para ir anotando ustedes desde su casa que pueden anotarse todas las palabras que vayamos a aprender porque luego de aprender muchas palabras vamos a comenzar a trabajar a formar oraciones palabra por palabra para poder así ampliar nuestro conocimiento ¿Listo? Así que la primera parte va a ser conocimiento de palabras y luego vamos a comenzar a formar nuestras oraciones nuestras oraciones con esas palabras que estamos aprendiendo hoy vamos a ampliar nuestro conocimiento y ustedes ya van a poder ampliar más también su conocimiento y así poder ayudarse y facilitarse mucho mucho más en el manejo del idioma guaraní así que estamos yendo de una manera muy sencillo muy práctico para que ustedes también puedan practicar y puedan así tener buenos resultados en esta área ¿Listo? Así que comenzamos nuevamente vamos a ir viendo más palabras con A en el idioma guaraní en este vídeo ¡Muy bien! La anterior ya hemos visto y hoy va a ser la continuación vamos a continuar con aquellas palabras ¡Muy bien! Comenzamos entonces Continuamos entonces ¿Listo? ¡Aico! 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 Quiere decir ¡Vivo! ¡De vivir la vida! ¡Listo! ¡Vivo! ¡Muy bien! ¡Aico! Entonces ya sabemos el significado ¡Aico! Quiere decir ¡Vivo! ¡Listo! ¡Muy bien! Continuamos ¡Aiporú! 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 Quiere decir ¡Ocupo! Quiere decir ¡Ocupo! Entonces cuando ya hablemos de ocupar se dice ¡Aiporú! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Seguimos! A, me, a, me, que quiere decir ¡Doy! ¡A, me, a, me, a, me, a, me! ¡Listo! A, me, a, me, a, me, a, me, a, me! ¿Listo? Quiere decir ¡Doy! ¡Muy bien! Seguimos entonces Seguimos A, ni A, ni A, ni quiere decir No No De negación No A, ni ¿Ani? No. ¿Listo? Muy bien. Seguimos. Ya sabemos entonces, para decir no, si es caso, ¿listo? Ya sabemos decir, ¿cómo se dice no en guaraní? Se dice Ani. Ani. Muy, muy bien. Seguimos. Amonbo. Amonbo. Amonbo quiere decir voto, de votar las cosas. Amonbo. Amonbo, votar las cosas. ¿Listo? Bien. Entonces, ya sabemos decir Amonbo, que quiere decir votar. Votar las cosas que no nos sirven. Che Amonbo. Yo lo voté. ¿Listo? De Eremonbo. Tú lo votaste. ¿Listo? Entonces, vamos a ir viendo luego de cuestión a esas palabras para ir conformando mucho más. Más palabras y mucho más oraciones. Muy bien. Hasta aquí este breve video para que podamos ir aumentando lo que ya el anterior video hemos compartido también a continuación. O sea, podemos ir anotando las palabras que hemos aprendido el día de hoy para que ustedes así lo puedan practicar y luego ya conformar su propio diccionario en el idioma guaraní. ¿Listo? Así que lo invito a que se sigan suscribiendo al canal, a nuestro canal. Invitarle a que también a sus amigos que se suscriban al canal para que así sigamos, siga subiendo con ustedes, compartiendo con ustedes más contenido, más videos cortos para que así podamos ir aprendiendo de manera directa y precisa sin hacer mucho ejercicio. Y luego no entender nada. ¿Listo? Así que vamos a ir haciendo videos cortos para que así entendamos lo que estamos aprendiendo. ¿Listo? Así que nos volvemos a ver en un próximo video. Aquí mismo en nuestro canal Guaraní Kamba. Chau, chau.